Un juguete, una ilusión cumple diez años. Diez años en los que muchos han dado la cara y todos el corazón. Un juguete, una ilusión. Diez años dibujando sonrisas. Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando. Con el patrocinio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat Valenciana.